Vamos entonces a recorrer cómo fueron las actuaciones de los equipos argentinos en la Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. ¿Por dónde vas a empezar, Santi? Vamos a arrancar por River. No, en serio, no, deja, no, hagamos otra cosa. Vamos a arrancar por el millonario Nacho que ayer en duelo de líderes, porque los dos habían ganado en su primera presentación, se enfrentaba a Nacional de Uruguay, a otro campeón importante del continente, que tal vez en la previa es el rival más difícil que puede llegar a tener River en la lucha por quedarse con el grupo. Había ganado Nacional 2-0 ante Libertad de Paraguay en su primer partido, River había ganado ante el Deportivo Táchira, ayer se enfrentaron en el Monumental repleto y fue victoria del millonario, que casi, casi que golpeó en los extremos del partido, en los primeros minutos y después sobre el final del encuentro. Gran pelotazo de González Pires para Solari y dentro de lo poquito que hizo bien el ex delantero de Colo Colo, sacó este remate que Manotas Mejía, arquero panameño, despejaba hacia un costado. Muy rebotero el arquero de Nacional. Sí, Manotas. ¿Manotas? Sacate los resortes de las manos. Claro, hay que agarrar también la pelota. Aquí vamos a ver el gol del millonario. Que todo nace en un offside mal cobrado a favor de River. O sea, un offside de un delantero Nacional que no era, pero bueno, nada, después siguió la jugada y termina siendo este golón del Diablito Echeverry. Primer gol en Copa Libertadores para el chico de 18 años en su primer partido como titular. Iban 14 minutos del primer tiempo. Después Nacional, equipo con muchas limitaciones, llegó a través de Christian Évere. En la primera, Armare responde de manera fantástica. Acá un remate de Borja y un gol que pierde Aliendro. Pero para mí, Nacho, lo mejor de River, no sé si coincidís, Aliendro y Villagra ayer. Me encantaron, ¿eh? Cómo funcionaron. Sí, sacando como siempre a Pablo Díaz. Pablo Díaz. Saquemoslo porque es lo mismo. Ya es moneda corriente. Esto le pega con cierta displicencia al Colibrí Borja que entró, bueno, que jugó todo el partido y que se notó un poco fastidioso. Aquí vamos a ver el segundo gol, el que cierra el partido. Centro de barco y gol de Colidio, que no había entrado tampoco bien al partido. Ningún cambio, me parece, que a De Michelis le terminó un buen dividendo ayer. Más allá de que Colidio ingresó, reemplazó a Solari y marcó un gol. Porque entró Lanzini. Sí, pero, a ver, también, lo que ocurre con Lanzini, para mí, que entró bien, entró bien. O sea, por lo que venía mostrando y por la lesión y demás, ayer me parece... De un pasito grande. Exactamente, tuvo buenos minutos. Figura que... No. Tuvo buenos minutos, tuvo buenos toques, buenos pases, profundizó, llevó, pidió. Y eso a un jugador como Lanzini. Y si River recupera a un jugador, si lo recupera... Obvio. De verdad a Lanzini, es un refuerzo enorme. Obvio. Y bueno, Dijamito Echeverri, en un buen arranque de River, en los primeros 20 minutos, marca el gol. Obviamente que hizo muchísimo ruido, porque es el primer gol en Copa Libertadores de un chico que ya se lo está empezando a extrañar, porque ya sabemos que tiene fecha de vencimiento su presencia en River, porque ya fue vendido. Seguramente, a fin de año, con River campeón de América o no, Echeverri va a continuar su carrera en el fútbol europeo. Esto fue lo que dijo cuando terminó el partido. Muy contento, muy contento por la victoria hoy, también como se jugó el partido. Y después el gol, bueno, es algo cestra, es algo muy lindo. Y nada, y lo importante era ganar para llevarnos la victoria. La verdad que con el equipo estamos trabajando muy bien. La verdad que siempre tratamos de dar lo mejor con la camiseta. Siempre tratamos de dar lo mejor con los jugadores, todos. A veces no se nos da los resultados o la manera de, a veces, cómo jugar. Pero siempre tratando de ser el River que fuimos el año pasado. Y la verdad que eso estamos logrando y la verdad que estamos muy contentos también por la victoria de hoy. Hasta ahí el testimonio de Claudio Echeverri, un chico al que hay que seguir llevando de a poco. Es la sensación que da, ¿eh? Sabés que ayer estaba viendo que se la bancó físicamente un poquito más a la patada. Sí, sabiendo que los uruguayos son más rudos. Claro, pero a mí me parece también que Nacional no conocía tanto a River. Y quiero decir, sí, se estudian, se miran. Pero el equipo local tal vez sabe que puede tirar un poquito más de la cuerda. Y el que no es de la liga, ¿viste? Juega de otra manera. De otra manera. Quedaron maravillados Álvaro Recova, el técnico de Nacional, el chino Recova, un jugadorazo en su época de futbolista. Y Diego Polenta, que fueron los dos protagonistas que fueron a conferencia de prensa, con el campo de juego del Monumental. No con la cancha en sí, sino con el terreno de juego. Dijeron los dos, no hay en Uruguay una cancha así. Y nos costó mucho tomarle la mano y el tiempo. Nacional recién atacó en el segundo tiempo con un poquito más de continuidad. O algo así como que la pelota pica y pica. Claro. O algo así, pica y... En Uruguay parece que tiene un conejo la pelota adentro, ¿viste? Pica y va para cualquier lado. Esto en referencia al mal estado de los terrenos de juego. Que en la Argentina también hay un montón. Solamente estamos haciendo la diferencia de que el Monumental, propiamente dicho, tiene un campo de juego de primer mundo. Por eso la selección argentina decide jugar ahí. Ahí estamos. Bueno, muchas veces los artistas, puede que den notas, puede que no.